La esofagitis es la inflamación del esófago, que en el caso que vamos a tratar ahora del reflujo gastroesofágico consiste en que el ácido del estómago se regresa hacia el esófago porque por diversas causas se pierde la competencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, eso permite que el ácido del estómago, que es un órgano muy ácido, 10 veces más ácido que los órganos que lo circundan, se sube hacia el esófago y lo usera y produce esofagitis seria. Esto debido, como expresé, a que se pierde la competencia del esfínter esofágico inferior. Las causas pueden principalmente ser el hecho de que, como dije, se pierda la competencia del esfínter esofágico inferior, que puede ocurrir cuando se acorta porque el estómago se sube hacia el tórax y hace que el esfínter que normalmente mida 3 centímetros pierda su longitud y su fuerza y permite que suba el ácido a quemar al esófago. El diagnóstico se hace primero por la clínica, el paciente refiere síntomas de dolor, predominantemente cuando está en la cama acostado plano y lo despierte en la noche, el ácido que se sube que muchas veces llega hasta la garganta y le produce un ardor muy fuerte en el esófago. El tratamiento consiste en realizar una operación encaminada a restituir la presión en el esfínter esofágico inferior usando el fondo del estómago y enredándolo en una extensión de aproximadamente 3 a 5 centímetros alrededor del esófago con el objeto de suplir la función del músculo que estaba perdido. El fondo del estómago precisamente tiene fondo gástrico que consiste en músculo que se sutura al esófago en una extensión como dije de 3 y medio centímetro, eso se llama fonduplicatura de nissen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!